Como parte de la estrategia de fortalecimiento del área de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se hizo entrega de uniformes y otros accesorios de trabajo al personal a través de la Oficina de Seguridad Ciudadana. Durante la entrega participaron varios funcionarios de la comuna, entre gerentes, regidores, entre otros, quienes felicitaron el esfuerzo que desarrolla la gestión actual para dotar de implementos necesarios, a quienes durante esta pandemia se encuentran en primera línea de batalla. La Gerencia de Seguridad Ciudadana presentó el requerimiento de uniformes para el personal de serenazgo, seguridad patrimonial y videocámara, siendo derivado al área de logística y servicios generales del área provincial de Cajamarca, para que realice el estudio de mercado y, posteriormente, el trámite restructivo para la adquisición de los mismos. Como conocedores, que a partir del 16 de marzo del 2020, se suspendieron todas las labores a nivel nacional con la presencia de la pandemia del COVID-19, en donde se paralizó los trámites de documentos, así como también los trabajos en las empresas a nivel nacional, habiendo una demora significativa de tiempo para que continúe los trámites de adquisición de los mismos. En el mes de septiembre de 2020, algunas empresas empezaron a trabajar, las cuales presentaron sus proformas del área logística para que continúe con el estudio de mercado y proceda con la convocatoria correspondiente a la adquisición de uniformes del año 2020, los cuales constan de las siguientes prendas. Uniforme para personal de serenazgo y videocámara, una casaca, camisaco, pantalón, chompa, chaleco táctico, colo de algodón, bolseguís, gorra áfrica, poncho de agua, cinto y luzlera. Uniforme para personal de seguridad patrimonial, casaca, camisaco, pantalón, colo de algodón, chompa, chaleco táctico, colseguí, gorra áfrica, poncho de agua, cinto lara y talí. Esas son todas las prendas que se han adquirido para el personal, tanto de serenazgo, videocámaras, como también de seguridad patrimonial para el 2020. Continuamos nosotros con este trabajo también para el 2021, la cual sigue avanzando el proceso para la entrega de este año 2021. De esta manera entonces se hace entrega de los uniformes correspondientes para el serenazgo de la ciudad de Cácero. El personal del CEPAP, entonces, recibe los implementos para el trabajo que realizan a diario nuestros compañeros del CEPAP de El Serenazgo. Cada uno de los integrantes, entonces, recibe, pues, estos implementos. El señor Sánchez Javier Marín, a su entrega, el señor alcalde de Gajamarca, Andrés Villarnarro. Cabe resaltar la iniciativa de las autoridades locales, quienes gestionan la implementación de las diferentes áreas, reforzando el trabajo en tiempos difíciles, sin dejar de lado el objetivo principal, que es el servicio a la comunidad.